Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Alagados sean Jesús, María y José. El rico, esperando al menos si las migajas de esos banquetazos del rico le llegan y ese a lo suyo, encerrado en su pequeño mundo y los demás allá ellos. Y si Lázaro se muere, no es responsabilidad mía, pero mueren los dos. Lázaro va al seno de Abraham y el rico, en cambio, al infierno. Bueno, entonces se da cuenta y dice, bueno, pues por lo menos que vaya Lázaro y se presente a mis hermanos para que estos se conviertan. Y entonces Abraham le dice esta palabra, que si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Yo os puedo asegurar que he visto cosas de este tipo. Personas que han tenido experiencias muy fuertes, diríamos milagrosas, y sí, en ese momento les han afectado, pero luego enseguida se han olvidado. Bueno, a lo mejor fue una imaginación, tal. Y es verdad, el Señor respeta tanto nuestra libertad. O sea, podemos obstinarnos en el camino del mal y aunque veamos milagros, porque a veces hay quien dice, claro, ves que este pobre no ha tenido, Dios a ese no le ha dado oportunidades. ¿Tú qué sabes? Te os aseguro que hablando con personas que podemos pensar eso de ellas y luego te cuentan, bueno, sí, la verdad es que yo un momento dado tuve tal gracia, tal experiencia de Dios, sentí no sé qué, pero luego uno prefiere olvidarse, tapar todo eso para no tener que cambiar de vida. Y nosotros vamos profundizando en la conversión, vamos caminando en esta cuaresma pidiendo luz al Señor para que nos haga ver esos ídolos, esos apegos, esas cadenas que nos impiden volar, todo aquello que le negamos al Señor. Esto sí, esto sí, pero esto no, esto todavía no, esto no me lo pidas, no me lo pidas. Hay que pedir esa luz para ver lo que aún rechazamos, lo que aún en nuestra vida no está convertido. Quedan zonas paganas en nuestra vida. El Señor quiere llegar hasta los confines de nuestra alma, de nuestro ser. Hizo al mundo entero hasta los últimos confines de la tierra, empezando por los últimos confines de cada uno de nosotros. Jesús fue llegando a los confines de los apóstoles poco a poco, quedaba, quedaba, hasta que Espíritu Santo, bueno, y ni siquiera entonces, todavía después de Pentecostés, siguió la obra de conversión hasta el final de la vida. Pues que aprovechemos el tiempo que Dios nos da, que no sabemos lo que durará. Nadie sabe si el año que viene, la próxima cuaresma, estaremos vivos o no. Aprovechemos el tiempo, la gracia, la misericordia de un día, uno de marzo, que va a terminar en Radio María de la mejor manera. Nos acompaña de nuevo Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Bueno, pues como ayer decíamos, y saben casi todos los oyentes, pero nunca viene mal recordar, aquel que nos llama a la conversión lo vamos a tener esta noche expuesto en nuestra capillita, ¿verdad? Pues sí, como siempre, ese regalo que nos hace el Señor una vez al mes le tenemos aquí en la capilla, para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de su presencia de una forma distinta, ¿es verdad? Pero bueno, esa presencia que al final es tan real, aunque sea a través de las ondas. Es la exposición de Santísimo, es la Hora Santa, que nos ayuda a entrar en ese misterio del corazón de Jesús, que está vivo en la Eucaristía, y al que le llega nuestra respuesta positiva o negativa. Es un misterio, pero Dios no es de piedra, no es indiferente a la respuesta de amor o desamor, de indiferencia, de odio, de amor de sus hijos, y por ello, pues el corazón de Jesús pidió esa reparación, esa Hora Santa, la comunión mañana, primer viernes de mes, para ello qué mejor que preparación con una buena confesión, y esa oración. Pues esta noche, de 11 a 12, una hora menos en Canarias, a través de las ondas y con imágenes en internet, hay muchos que ya me lo dicen, ay, me gusta meterme ahí en el ordenador, me meto en la capilla de Radio María, porque físicamente nuestra capillita no da para apenas personas, pero a través de las ondas ese milagro de la radio, e incluso de internet, como digo, con imágenes. Pero también tenemos un gran intercesor al que vamos a invocar los próximos días en una famosa novena, la novena de la gracia, Cristina, nos vamos al Castillo de Javier. Qué alegría, nos vamos el domingo, la comenzamos este domingo 4 de marzo, y será hasta el día 12 de marzo, una novena que tendremos de 7 a 8 de la tarde. Es una novena que tiene ya siglos de tradición, la novena de la gracia, una gracia muy grande, que San Francisco de Javier concedió a un jazuita que se moría, que se curó, y este en agradecimiento difundió esa novena del 4 al 12 de marzo. Pedimos la intercesión de ese gran santo Navarro, y ahí, desde donde él nació, desde el Castillo de Javier, donde se realizan las javieradas, este fin de semana y el siguiente, esas preciosas peregrinaciones, pues Radio María retransmitirá a partir de las 7 de la tarde lo que es la novena, el rosario y la predicación, cada año la hace algún sacerdote, pues todo eso para que San Francisco, Javier, que se convirtió en París con San Ignacio de Loyola, no que se convirtiera de no tener fe o de una vida de pecado, sino de una vida tibia, de una vida, pues a lo suyo, se convirtió en una vida de entrega a Jesucristo. Pues es a lo que todos estamos llamados, es lo que también vamos ahora a escuchar en nuestra sección testimonial. Una vez más, vamos a recoger una de aquellas historias que le llegaban al padre Jesuita, padre José Julio Martínez, y que él publicaba, muchas veces cambiando nombres de personas y ciudades como es en el caso de hoy, pero por lo demás con absoluta fiabilidad histórica. El sacerdote don Luis Antonio llega por tren a Valencia para bendecir una boda, que será a las 12 del mediodía. Como faltan tres horas, se acomoda en la cafetería de la estación para tomar un desayuno caliente. Y en esto, llegándole por detrás, una voz agradable en humilde tono de súplica. Padre, ¿le limpio los zapatos? Esto ya las nuevas generaciones no lo han visto, pero sí recordamos muchos esa figura del limpiagotas que en determinados lugares se presentaba y ofrecía esa limpieza. Padre, ¿le limpio los zapatos? Es Román que con los utensilios de su quehacer diario, que adivinando una respuesta afirmativa en la bondadosa mirada del sacerdote, inicia la demanda de arrodillarse ante sus zapatos cuando le oye decir «Como quieras, muchacho». Y luego, una tras otra, esas preguntas que afloran espontáneas cuando por primera vez te encuentras con un niño que inspira confianza. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabaja tu papá? Las respuestas de Román quedan así reunidas. Mi padre era zapatero remendón. Un día se pinchó mientras trabajaba con la lezna. Le entró la gangrena y murió siendo yo pequeñito. Por eso no tengo hermanos y vivo solo con mi madre, que trabaja en algunas casas como interna. Yo voy a cumplir 15 años y he empezado de limpiabotas para ganar un poquito, porque antes ella sola tenía que trabajar para los dos. Casi no he podido ir a la escuela, pero mi madre sabe mucho y me enseña a leer, escribir, cuentas. No tengo apenas amigos. Cuando termino el trabajo, mi madre y yo hacemos las cosas de la casa. Después ella me hace de maestra. Mi madre es buenísima. Me quiere mucho y yo también a ella. Casi todos los domingos después de misa vamos al cementerio a rezar por mi padre. También en casa rezamos el rosario por él. Cuando llega el verano vamos algún día a la playa o el monte. En invierno mi madre me aprieta para que haga los deberes que ella me pone. Yo tengo buena memoria y los libros me gustan. En casa tenemos bastantes. Pues como mi padre y mi madre estuvieron en el asilo hasta que se casaron, las manjitas les regalaban libros buenos como premio al fin de curso. Tenemos la Biblia, año cristiano, gramática, aritmética y otros. Algunas veces jugamos al parchís, pero prefiero los libros. Ayer dije a mi madre, me gustaría hacer una carrera mamá, pero ella me contestó que hacer una carrera es cosa de ricos y nosotros somos pobres. Don Luis Antonio agradeció a Román la encantadora sencillez con la que había referido cómo vivía y qué deseaba. Y luego le preguntó, ¿y como dices que quisieras hacer una carrera has pensado cuál? Román se le quedó mirando, como quien no se atreve a revelar un secreto conservado y acariciado en lo escondido del corazón. Don Luis Antonio quiso inspirarle confianza y le dijo, supongo amigo, que tú no querrás hacer una carrera para ganar mucho dinero el día de mañana y ser feliz tú solo, sino para hacer felices a otros, como ahora procuras hacer feliz a tu mamá. Por eso dime con sinceridad que quisieras ser el día de mañana. Otra vez Román se le quedó mirando inmóvil y silencioso por unos instantes. Dismiró un poquito a su alrededor para hacer fierarse de que nadie les oía y respondió, yo quisiera ser cura, pero somos pobres. El sacerdote se emocionó, mas procuró disimularlo, dando al niño unas cariñosas palmadas en el hombro y diciéndole que le agradecía la confidencia, que le gustaría saludar a su madre y llegó hasta a añadirle, si ahora puedes acompañarme a tu casa yo te pagaré todo lo que hubieras ganado aquí, limpiando zapatos. La historia continuó y terminó como siempre que Dios inspira a un cristiano bueno, la idea de realizar una obra de caridad. Y el cristiano bueno colabora con tan buena inspiración. Don Luis Antonio quedó gratamente impresionado de su visita a la humilde casa y a la solícita madre de Román. Prometió a ésta cubrir los gastos de sus estudios sacerdotales. Habló con el párroco, arregló el ingreso del chico en el seminario. Y cada curso, cumpliendo su promesa, pagaba la pensión y los libros. Y el padre José Julio terminaba su artículo escribiendo esto. Cuando escribo estas líneas, Román ya ha celebrado su primera misa, cumple su misión sacerdotal y en sus breves paseos vespertinos. Mira hacia adelante, por si ve un limpiagotas o un vendedor de periódicos, a quien pueda preguntar, ¿Cómo te llamas? Con cuánto cariño recuerda que así se lo preguntó a él, un bondadoso sacerdote, gracias a cuya caridad ha llegado a ser ministro de Jesucristo. Y siempre termina su agradecido recuerdo pensando así, aquel, aquel sí que era muy bueno. Estamos tan acostumbrados a malas historias, a tanto mal que estas cosas no parecen. Cuento, pues no, no lo son. Hay mucho bien, hay mucha gente buena, hay muchos gestos de amor, pero esos no suelen salir en los medios. Por eso el padre José Julio tenía esa bendita manía de recoger esos gestos, algunos de los que se podía enterar, porque sí, porque hay mucha gente buena, porque una conversación, un escuchar, un intentar ayudar, puede dar lugar incluso a que una persona que no se atrevía a hablar de su vocación o que pensaba que no tendría medios para poder pagarse los estudios que haya podido llegar a ser sacerdote. Demos gracias al Señor y pidámosle que tengamos esa actitud de apertura del corazón, de caridad, de saber escuchar y de ayudar a quien en cada momento lo pueda necesitar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esta es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, movida por el Espíritu Santo, en la que hay de todo, porque está llamada a acoger a todos los hombres, no es la iglesia de los puros y perfectos, y por eso no tenemos que escandalizarnos de nada, pero hay mucho más bueno que malo. Y es que el Señor trabaja en su espíritu, con su gracia, en los sacramentos, a través de su palabra, y va sacando de nuestros corazones duros, corazones que vayan cada vez amando más a Dios y al prójimo. Pues esto es lo que estamos viendo estos días, cómo nuestro Señor Jesucristo prolonga su encarnación y lo que Él sólo pudo de una manera directa realizar durante treinta y tantos años en la Tierra, pues sigue realizándolo a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces estamos viendo cómo la iglesia viene de Él, cómo no es un invento humano, cómo, digamos, su fundador es Él, pero ya veíamos que no en el sentido de que de repente un día pues va Jesús y firma un papel, sino que es todo un proceso, un proceso que, por supuesto, como todo, estaba ya en los planes eternos de Dios, una iglesia prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la antigua alianza, ese pueblo de Dios con aquellas doce tribus de Israel, con aquellos grandes personajes, sobre todo Moisés, pero todo ello mirando a Jesucristo. Como el Señor fue instituyendo la iglesia, pues en ese proceso de su vida pública, de ese grupito de seguidores, de estructurarla con los doce, de poner a Pedro como cabeza de los mismos y, sobre todo, llegando a la institución de la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios. Esas doce tribus ahora son los doce apóstoles, los que heredan ese número doce como símbolo de que es el pueblo de Dios, la iglesia, que nace en una nueva alianza, ahora ya no establecida en la montaña del Sinaí, sino en la última cena, donde el Señor la sella, sangre de la alianza nueva y eterna, la sella en su sangre, porque él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por tanto, ¿dónde nace la iglesia? Bueno, pues de ese sacrificio de Cristo que se anticipó sacramentalmente en la última cena y se consumó en la cruz. Por eso veíamos ese símbolo de ese costado abierto de Cristo que salió sangre y agua, pues han visto ahí los santos padres como la iglesia nace de ese corazón, al modo como se nos explica en el Génesis ese símbolo de que Eva nace del costado de Adán, pues la nueva Eva, la iglesia, nace del costado del corazón de Cristo, de su amor, al punto salió sangre y agua, la sangre de la vida entregada, el agua de la vida del Espíritu Santo que se nos comunica a través del bautismo y los demás sacramentos. Por eso llevamos ayer ya el siguiente paso de que precisamente el Espíritu Santo que es esa agua viva, uno de los símbolos del Espíritu Santo, pues es el que remata la tarea de Jesucristo. Él hizo lo principal, pero quedaba esperar en el cenáculo esos dones del Espíritu que se derramaron en Pentecostés. Leíamos ese texto o esos textos de los inicios de los hechos de los apóstoles bajo la mano maestra de Josef Rasinger en una obra suya sobre la iglesia. Veíamos esos tres textos, uno pues como unos 120 discípulos y entre ellos la Virgen María estaban orando, orando en el cenáculo invocando al Espíritu Santo. Luego pues esa escena de Pentecostés y finalmente ese sumario de la vida de la comunidad primitiva que escuchaban la enseñanza de los apóstoles que vivían en común, que hacían la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, que seguían pues esas enseñanzas del Señor y anunciaban el Evangelio. Bien, pues terminábamos profundizando un poquito según las enseñanzas del propio Josef Rasinger, como digo, en la escena de Pentecostés, pero vamos a releer ese número de este apartado a la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo. La Iglesia fue instituida por Jesús, pero se manifiesta públicamente en ese Pentecostés, ayer lo veíamos, pero como digo, vamos a releer primero el número 767 antes de continuar con el siguiente. Vamos con el, Cristina. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la Tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Así pues, el Hijo terminó su obra y todo está consumado, pero el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo siempre, pero de una manera muy llamativa, digamos, y pública en ese día de Pentecostés. Y entonces la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Es ese primer discurso en el que todos los que están allí de distintas naciones entienden lo que están escuchando y dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Si somos de distintas culturas, de distintas lenguas. Y terminamos precisamente viendo un poquito el comentario que hacía Joseph Rasinger sobre esto, como lo hicimos un poco deprisa, el tema es importante, vamos a recordarlo, porque a veces esto se interpreta mal y se ve como si la Iglesia fuera una especie de federación de diversas comunidades y hay quien dice, bueno, ahí nació la Iglesia de Jerusalén, ¿no? y luego van naciendo en distintos sitios. Pues no, nació la Iglesia universal, la Iglesia católica y eso es lo que también está simbolizado en que hombres que estaban allí presentes no eran sólo de Jerusalén, no eran sólo israelitas, eran de distintas naciones y de distintas lenguas como para decir, pues eso, que ha nacido esa Iglesia católica universal en la cual se van a entrelazar la multiplicidad y la unidad, multiplicidad, de pueblos, de culturas y también dentro de la propia Iglesia hay distintos carismas, distintos estilos, pero siempre con una unidad, una unidad de fe y una unidad de jerarquía, puesto que hay una cabeza suprema que es Pedro y su sucesor, el Papa, y luego, pues los obispos, sucesores de los apóstoles, pero dentro de esa unidad jerárquica, esa unidad de fe, el mismo credo, esa unidad de liturgia, los mismos sacramentos, pero a su vez también los sacramentos, pues, y la liturgia eucarística tiene distintas formas, no nos, la liturgia romana no es la única, incluso, pues en España mismo tenemos la liturgia hispano-mozárabe, o en Italia esa liturgia de San Ambrosio, y no digamos, pues, en otras culturas y continentes, pues, y por supuesto en el mundo oriental, o el rito que se puede celebrar antiguo de San Pío V, etcétera, etcétera. El espíritu del mundo lleva a la uniformidad, o a la pluralidad, digamos, sin ninguna unidad. El Espíritu Santo, en cambio, nos da unidad, pero sin quitar la libertad, sin quitar la pluralidad buena, que riqueza, que no es dispersión. Por tanto, se delineaba, y ya en aquel día de Pentecostés, el proyecto de una iglesia que vive en múltiples iglesias particulares, pero que es la única iglesia. La que nacía era la iglesia católica, la iglesia universal. No era una iglesia particular, que luego se federa con otras iglesias particulares, y entonces sale la iglesia universal. No, la primera que existe es la iglesia universal, la iglesia católica, que luego va a generar, va a engendrar hijas en distintos lugares. Y precisamente, fijaos, que a continuación de contar esos carismas que ocurren, esos símbolos, esas lenguas de fuego, ese viento, San Lucas, en los hechos de los apóstoles, empieza a mencionar distintos pueblos, distintas personas que estaban allí. entonces se sirve de un viejo esquema de doce pueblos, probablemente era un esquema helenístico, doce pueblos con sus lenguas destinatarios de la predicación apostólica. Pero añade también romanos, romanos, y ayer lo decíamos ya muy deprisa, que todo el libro de los hechos de los apóstoles está precisamente construido desde la idea de que el camino del evangelio va de los judíos a los paganos, que lo que Jesús encomienda a los apóstoles es ir hasta los extremos del mundo. Pues bien, precisamente, el libro de los hechos de los apóstoles, su última parte, es el camino de San Pablo preso de Jerusalén a Roma, pero para también en Roma anunciar el evangelio. Entonces, como ha señalado algún autor, con la llegada de Pablo a Roma, ese camino que comenzó en Jerusalén ha alcanzado su mesa, su meta. Se ha realizado ya la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que prosigue la labor del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En fin, esto que os aquí más o menos he intentado transmitir, es lo que escribía Joseph Rassen en su obra que tengo yo aquí en el original italiano, La Chiesa, la Iglesia. Pero hay un documento de la Congregación para la doctrina de la fe de mayo de 1992 sobre este tema de la comunión de la Iglesia y el tema de Iglesia particular, Iglesia universal. Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión, comuniones nocios, se llama este documento del 28 de mayo de 1992. Ya más adelante, cuando estudiemos un poquito más la esencia de la Iglesia, podremos profundizar en él, pero bueno, ya en continuidad con esto que acabamos de ver, de cómo intente que usted nace la Iglesia universal, vamos a leer algún párrafo de aquí, que veréis que viene a decir algo muy parecido a lo que a título particular decía Joseph Rassinger. La Iglesia universal no puede ser concebida como la suma de las Iglesias particulares, ni como una federación de Iglesias particulares. No es el resultado de la comunión de las Iglesias, sino que en su esencial misterio es una realidad ontológica y temporalmente previa a cada Iglesia particular. ¿Qué quiere decir esto? La Iglesia universal es previa a las Iglesias particulares, dice en dos sentidos, ontológica y temporalmente. Ontológicamente quiere decir en su propio ser, y lo explica. En efecto, la Iglesia misterio, la Iglesia una y única, según los santos padres, precede la creación y da a luz a las Iglesias particulares como hijas. Primero está la Iglesia universal, que luego va a ir engendrando Iglesias particulares. La Iglesia universal ya había nacido en Pentecostés. Llegan aquí los apóstoles, San Pablo, quien fuera a España, y entonces dan a luz a la Iglesia universal en España. Entonces nace la Iglesia particular, que es católica, pero en España. Pero eso es después. Primero ha sido la Iglesia universal. Da a luz a las Iglesias particulares como hijas, se expresa en ellas, es madre y no producto de las Iglesias particulares. La Iglesia universal no es producto de sumar las particulares, sino que ha nacido primero. Por otra parte, temporalmente, la Iglesia se manifiesta el día de Pentecostés en la comunidad de los 120 reunidos en torno a la Virgen María y a los 12 apóstoles, representantes de la única Iglesia, y futuros fundadores de las Iglesias locales, que tienen una misión orientada al mundo. Ya entonces la Iglesia hablaba todas las lenguas. En esos pueblos que estaban allí, pues se simbolizaba como esa Iglesia iba a hablar todas las lenguas. De esta Iglesia nacida y manifestada universal, tomaron origen las diversas Iglesias locales como realizaciones particulares de esa una y única Iglesia de Jesucristo. Naciendo en y a partir de la Iglesia universal, en ella y de ella tienen su propia eclesialidad. Por ello, cada fiel se incorpora por el bautismo a la Iglesia una y universal de modo inmediato. No, a través de una Iglesia particular. No es que, como yo me he bautizado en Madrid, soy católico, madrileño, mire, este católico, que ha entrado en la Iglesia católica en la Iglesia de Madrid, sí, pero entramos en la Iglesia universal, aunque, obviamente, la vida cristiana se desenvolve en una Iglesia particular con un obispo propio, etcétera, etcétera. Pero la pertenencia a la Iglesia nunca es sólo particular, no es que voy a otra diócesis y aquí yo soy extranjero, tengo que pedir permiso para ir a misa, hombre, no, que es la misma Iglesia universal. En fin, a algunos esto le puede parecer innecesario, pero lo decimos y alguno me entenderá porque a veces se han extendido alguna teoría como resaltando tanto algo que en sí mismo es muy bueno y muy importante, ¿no?, que es la importancia de las iglesias particulares, pero como si luego resultara que la Iglesia universal fuera simplemente eso, una especie de federación de iglesias hermanas. no, la Iglesia universal es la primera y es madre de las iglesias particulares. ¿Y quién la lleva? ¿Quién la guía? El Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver en el siguiente número ya, lo leemos y luego lo profundizamos. Cristina, vamos con el 7, 6, 8. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Así pues, el Espíritu Santo construye y dirige a la Iglesia con diversos dones. Dice, es una frase una vez más y hemos dicho varias veces que toda esta parte sobre la Iglesia del Catecismo está tomada mucho, mucho, mucho de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Lógico, fue una Constitución muy trabajada sobre la Iglesia y este no deja de ser el Catecismo del Vaticano II. Entonces se usa mucho esa Constitución. Y entonces nos ha puesto esta frase de Lumen Gentium IV. Para realizar su misión el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Dones jerárquicos, esa estructura jerárquica que viene de Jesucristo y que el Espíritu Santo asiste, que es la sucesión apostólica, los apóstoles sucedidos por los obispos y San Pedro sucedido por el sucesor de Pedro, el Papa. Bueno, pues eso está asistido y eso es un don del Espíritu Santo. Pero también hay dones carismáticos que no sabemos los que van a ser. En un momento dado pues es la fundación de una orden religiosa o de un movimiento apostólico o una persona a la que el Señor da un carisma muy especial, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, a la que ilumina y la que va ahí le dice a los papas de la época cuatro cosas porque las personas humanas como personas también el Papa podían portarse mal y entonces el Espíritu Santo ilumina a Santa Catalina que le recuerde su función, etcétera, etcétera. Diversos dones jerárquicos que eso siempre están ahí y carismáticos que eso ya dependen de la divina providencia. Y luego el resto del número es otra cita de Lumen Gentium, la Iglesia enriquecida con los dones de su fundador, fundador con mayúscula, claro, Jesucristo, la Iglesia enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de, ¿qué misión? Anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Claro, esa misión, esa Iglesia que nace ahí en el Cenáculo, en la Última Cena y en Pentecostés, es la misma casa, según todo parece indicar, bueno, pues esa Iglesia que acabamos de explicar antes nació ya universal, sí, pero ahora tiene que esa universalidad no ser simplemente simbólica ahí en Jerusalén porque hay gente de muchos pueblos, sino que tiene que ir al mundo entero. Entonces tiene que anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Dios. ¿Cómo empezó la predicación de Jesús? Pues anunciando el reino. Bueno, ahora es la Iglesia la que lo anuncia y lo establece. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, pues que los hombres aceptemos que Dios reine en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Eso es el reino de Dios. No vamos a volver a explicar porque lo hemos hecho varias veces este término tan importante y muchas veces mal entendido. Existen esas teorías que decía San Juan Pablo II, reino céntricas, como, bueno, lo de menos es si uno es cristiano, si uno cree en Dios, lo importante son los valores del reino, la libertad, la justicia, la fraternidad. Oiga, que no es el reino así en abstracto, es el reino de Dios. Lo importante es que Dios reina y Dios reina. Vienen entonces esos valores, eso sí, pero no nos quedemos en los valores descoloridos sin Jesucristo y sin Dios, no. Anunciar el reino de Cristo y de Dios. Ella, la Iglesia, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra porque ese reino está llamado a una consumación eterna. Bueno, vamos, antes de seguir pues a invocar también nosotros al Espíritu Santo, vamos a invocar esos dones que necesitamos cada día porque ya dijimos también Pentecostés tuvo un día, un momento histórico pero Pentecostés sigue y también depende de si invocamos esos dones y nos abrimos a ellos para que el Señor siga renovando a su Iglesia y siga renovándonos a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Divino Manda a tus nubes del cielo Padre amoroso del pobre Dono en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa las horas de fuego Gozo que enjuga Las lágrimas Y reconfortan Los duelos Entras al fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Lleva la tierra En sequía Sana el corazón Enfermo Lava las manchas Infunde Calor de vida En el hielo Doma el espíritu Indómito Guía el que tuerce El sendero Reparte Reparte Tus siete dones Según la fe De tu siervo Por tu bondad Y tu gracia Dale al esfuerzo Su mérito El catecismo El catecismo De la iglesia Católica En radio María Ven Espíritu divino Es el que lleva La iglesia Ya comentábamos Que hemos explicado Varias veces Reina de Dios E iglesia Pero antes de Avanzar Vamos a leer Uno de los números Un número que aquí Un número marginal Que nos sugiere el catecismo De lo que ya vimos Pero bueno Que resume un poquito Lo esencial De esa relación De esos conceptos Reino de Dios Iglesia El número 541 Después que Juan Fue preso Marchó Jesús a Galilea Y proclamaba La buena nueva de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Está cerca Convertíos Y creed en la buena nueva Cristo por tanto Para hacer la voluntad Del Padre Inauguró en la tierra El reino de los cielos Pues bien La voluntad del Padre Es elevar a los hombres A la participación De la vida divina Lo hace reuniendo A los hombres En torno a su hijo Jesucristo Esta reunión Es la iglesia Que es sobre la tierra El germen Y el comienzo De este reino Pues aquí está Resumido lo esencial Jesús empezó Haciendo ese anuncio El tiempo se ha cumplido El reino de Dios Está cerca Convertíos Y creed en la buena noticia El reino de los cielos Al reino de Dios Que es él Esencialmente Porque esa humanidad Está totalmente Movida por Dios mismo Es una persona divina La que la mueve Y además su alma llena De los dones Del Espíritu Santo Para hacer la voluntad Del Padre Pero luego Todos los que se van Uniendo a Jesús Todos esos discípulos Todos esos seguidores Tanto en cuanto Se están acercando a Jesús Van recibiendo Sus enseñanzas El que hace la voluntad De mi Padre Celestial Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Pues tanto más Lo van haciendo Tanto más Vamos entrando En ese reino Entonces dice Que la voluntad Del Padre Es elevar a los hombres A la participación De la vida divina Es lo que decíamos antes No se trata simplemente De los valores humanos Sino que Dios Viva en mí La vida divina La Santísima Trinidad En cada uno De nuestros corazones La gracia de Dios Dejar que Dios Nos eleve Personalmente Comunitariamente Comunitariamente Porque dice Lo hace reuniendo A los hombres En torno a su hijo Jesucristo No es que por un lado Jesús tiene un seguidor Se llama Pedro Luego otro se llama Santiago Otro Juan Que aún cada uno Lo recibe un día No Todos están unidos Siguiéndole a él Conviven con él Y eso es la iglesia Somos muy individualistas Se nos olvida esto Por eso la última frase De este 541 Esta reunión Es la iglesia Que sobre la tierra El germen Y el comienzo De este reino Claro Germen y comienzo Porque la plenitud Del reino Eso ya es la escatología Y es precisamente El último apartado De este bloque Que estamos viendo ahora Que recordemos Que era Origen Fundación Y misión De la iglesia Dentro de este bloquecito Hemos visto estos apartados Un designio Nacido en el corazón Del padre Todo esto Pues es un plan eterno Segundo La iglesia prefigurada Desde el origen del mundo Ya al crear el mundo Dios pensaba en la iglesia Tercero La iglesia preparada En la antigua alianza Lo que hemos visto Del pueblo de Dios De Israel De los orígenes En Abraham Cuarto apartado La iglesia instituida Por Cristo Jesús Pues esa predicación Esa estructura De los apóstoles Esa cabeza En Pedro Y sobre todo Ese nacimiento De la iglesia En la pascua El sacrificio De Cristo Celebrado sacramentalmente En la última cena Y cruentemente En el Calvario Y el siguiente apartado Que hemos visto Es la iglesia manifestada Por el Espíritu Santo Pues bien El último Que es solo un número El 769 Se titula así La iglesia Consumada En la gloria Lo que empezó En germen En ese grupito De discípulos De Cristo Sabéis Donde va a terminar Pues en la gloria Del cielo Y es lo que dice Este último número Que vamos a empezar A ver hoy Pero ya lo acabaremos El próximo día Porque este tiene Bastante traya Vamos con el Cristina 769 La iglesia A través de ella La del mundo No sucederá Sin grandes pruebas Solamente entonces Todos los justos Descendientes de Adán Desde Abel el justo Hasta el último De los elegidos Se reunirán Con el Padre En la iglesia Universal Pues como veis Es un número Larguito Y con mucha Doctrina Muy profunda Que iremos viendo Poco a poco La iglesia Solo llegará A su perfección En la gloria Del cielo Cuando Cristo Vuelva glorioso Como se llamaba Esa segunda venida De Jesús La parusía Esto ya lo vimos Es una idea Que estaba muy Viva Muy presente En la conciencia De los primeros cristianos Y que nosotros Tenemos bastante Olvidada Muchas veces Reducimos la escatología A mi muerte Particular Y es lo que va a haber Después de la muerte Y se nos olvida Que lo primero Es esa escatología Colectiva Comunitaria De esa consumación De la historia En la venida De Cristo La parusía El Señor vino De una manera humilde Discreta Entre ahora Muy pocas personas Esa encarnación Ese nacimiento En Belén Pero vendrá De una manera gloriosa Y se va a enterar Todo el mundo Todo ojo Lo verá Dice el apocalipsis Pues bien Entonces llegará A la perfección La iglesia Solo llegará A su perfección En la gloria del cielo Cuando Cristo Vuelva glorioso Todo Todo en este mundo Está marcado Por la limitación Por el pecado Por eso Una persona Tiende a ser Perfeccionista Pues se desespera Mucho Porque esto No debería ser así No debería ser así Y así nada Y así nada Esto ya lo sabemos ¿Verdad? Porque todo Está marcado Por la limitación Propia De ser criaturas Y por el pecado Esto es así Y eso nos afecta A todos Quitando a la Virgen María Nuestra Madre Inmaculada Y quizá también San José Probablemente Pero todo lo demás Está marcado Por el pecado Entonces no hay que Extrañarse de nada No hay que Extrañarse de nada Hombre El mejor formador Que ha existido Y existirá Nunca podrá superar Es nuestro Señor Jesucristo Bueno pues De aquellos a los que Formó directamente Día a día Durante unos tres años Le salió un Judas Entonces ¿De qué tenemos Que extrañarnos? ¿No? Todo aquí Está marcado Por esa limitación Por ese pecado Y por eso Sigue diciendo Hasta que lleguemos A esa consumación gloriosa La Iglesia avanza En su peregrinación A través de Las persecuciones del mundo Y de los consuelos de Dios Es una frase de San Agustín En su famosa obra De la ciudad de Dios Somos peregrinos Peregrinos Que andamos en medio de palos Que nos llegan por aquí y por allá Persecuciones del mundo Y habría que añadir También lo dice San Agustín En otros sitios Las propias debilidades internas Que son las peores Porque bueno Que nos persigan de fuera Como que uno ya Lo espera Pero duele más ¿Verdad? Duele más cuando De dentro mismo Pues muchas veces Pues se hace daño Se hace daño En la propia Iglesia Por el pecado O incluso por doctrinas Que uno dice Pero bueno Que esto no es lo que dice La Iglesia católica Pues es así Entonces vamos peregrinando Somos peregrinos Y caminamos entre Persecuciones del mundo Y consuelos de Dios El tabor La transfiguración Hombre, claro Hay que subir a coger fuerza Hay que tener momentos de oración Hay que contemplar a Jesucristo Sino luego al bajar del monte Ya nos cansamos enseguida Hay que tener momentos De subir al monte Momentos diarios Ojalá la Santa Misa diaria Un rato de oración diario Que importante es Que paz Que serenidad Que fortaleza Y esperanza da Tener esos momentos diarios Semanales Por supuesto Ante todo el domingo Mensuales Mucha gente tiene un día De retiro mensual Y anuales Pues unos días al año Pues de especial Retiro Ejercicios espirituales Cursillos Etcétera Necesitamos Necesitamos esa fuerza En la que Esos momentos En los que Dios Nos da ese ánimo Porque hay que seguir Peregrinando Y eso Y muchos Muchos palos Que vienen por aquí Y por allá La iglesia avanza En su peregrinación A través de las persecuciones Del mundo Y los consuelos de Dios Aquí abajo Ya se sabe En exilio Lejos Del Señor Sí Es una frase De San Pablo En 2 Corintios 5 6 Aquí estamos lejos Del Señor Sí Estamos unidos a Él Estamos cerca Pero en la fe No le vemos Quisiéramos verle A veces no lo sentimos ¿Dónde está el Señor? Yo antes Sentía más Parece que se ha ido No, no, no se ha ido Está ahí Pero el Señor Va purificando nuestra alma Tenemos que vivir en fe A nivel personal Y a nivel comunitario Pues momentos difíciles En la historia de la iglesia En que parece que la barca se hunde Como tantas veces nos han recordado Los papas Pues tranquilos Que va Jesús en ella No, no se hunde Pero a veces tenemos Esos momentos de oscuridad Entonces estamos en exilio Claro Pero hombre Luego no me quiero morir Nadie se quiere morir Oiga Pero no queremos ir a la patria Si aquí estamos exiliados Pues si lo mejor es eso Lo dice San Pablo Es con mucho a lo mejor Si me quedo aquí es para ayudaros Pero con mucho a lo mejor Es irse al cielo Y aquí abajo Pues estamos en exilio Lejos del Señor La iglesia se sabe en exilio Lejos del Señor Y aspira Al advenimiento pleno del reino Lo aspira Venga a nosotros tu reino Ven Señor Jesús Ven Ven de una vez Y consuma esta historia Y espera y desea Con todas sus fuerzas Reunirse con su rey En la gloria La consumación de la iglesia En la gloria Y a través de ella La del mundo No sucederá Sin grandes pruebas Aquí están saliendo temas Que vimos A propósito de la escatología Y que el próximo día Si Dios quiera Repasaremos un poquito Pero es así Y así como Jesús Llegó a la resurrección A la gloria A través de la cruz Pues también La consumación La victoria final De la iglesia No sucederá Sin grandes pruebas Está anunciado Y se está realizando La aposta A las persecuciones En fin Grandes pruebas Bueno Pero lo importante Es el final de la historia Eso Las grandes obras Literarias Películas Etcétera Casi siempre Ocurre eso Que hay un momento Que la cosa está muy mal Muy mal Muy mal Pero lo importante Es terminar bien No sucederá Sin grandes pruebas Pero llegaremos A la consumación Y entonces Solo entonces Todos los justos Todos Todos Descendientes Desde Adán Desde el justo Abel Asesinado por Caín Hasta el último De los elegidos Entonces Todos Se reunirán Con el Padre En la Iglesia Universal Un número precioso En el que Si Dios quiere Ya profundizaremos Un poco El próximo día Pero ya vamos A dejarlo hoy Vamos a pedir De nuevo Esos dones Del Espíritu Que abramos Nuestra alma A que el Señor Nos conduzca Nos guíe Y que pidamos mucho Por la Iglesia Católica Universal Que avanza Que peregrina Entre las persecuciones Del mundo Y los consuelos De Dios Si queréis Alguna consulta Ahora Pues nos recuerdan Cómo se puede hacer Participa en el programa Con tus preguntas Y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 También puedes Escribir un mail A catecismo Arroba Radiomaria Punto es Catecismo Arroba Radiomaria Punto es Con señales Con señales De Señor El Espíritu Santo Su presencia Cayó Con poder De lo alto Espíritu de Dios Como lluvia Ven Con tu eterno amor Tú inundas Mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti Te amaré Solo a ti Te amaré Al venir Espíritu de Dios Ven Solo a ti Te amaré Hablábamos Al principio De la Iglesia Universal Que engendra Iglesias particulares Pero que no podemos Olvidar que lo importante Es eso Ser miembros De la Iglesia Universal Bien pues Nos escribe Agustín Desde determinada Tierra Española En la que a veces Se acentúa mucho Lo particular Y dice Totalmente De acuerdo Por desgracia A veces Se llega a niveles No sé si llamarlos Idolátricos De la Iglesia De nuestra tierra Y cultura Personalmente He podido constatar Efectos muy negativos Al perderse Esta visión universal De la Iglesia Pues si es verdad Siempre que acentuamos Mucho lo particular Nos hacemos exclusivistas Y perdemos Las riquezas De otros Y se nos olvida eso Que tenemos Un regalo inmenso Que soy hermano Y que tengo Lo mismo Esencialmente Que aquel católico Que está en África En América En Oriente Lejano O Oriente Próximo Y eso Es una pérdida Muy grande Lo esencial Es lo mismo Que luego Se matiza Y se modula Y se vive Lógicamente Con los acentos De cada sitio Pero lo principal Es ese don De la Santísima Trinidad Que se nos comunica En Cristo A través de la Iglesia A través de los sacramentos A través de su palabra A través de esa profesión De fe Todo ello Es común A todos nosotros Perdón Carmen Agradece Estos programas Me ayudan mucho Y bueno Que pidamos Por su marido Hijos que no creen en Dios Esta noche En la hora santa Lo haremos De una manera Muy especial Le daremos Todas vuestras peticiones Y nos pregunta Socorro Dice Para ganar una indulgencia Plenaria Con el rosario Una de las formas Es rezar un rosario En comunidad En una iglesia O en familia Yo lo rezo Con Radio María ¿Esto valdría Para esa indulgencia? Esto ya alguna vez Nos han preguntado Hombre Como en el libro De indulgencias No aparece Esa figura De rezarlo A través de los medios De comunicación No Se habla de una comunidad Física De una familia De una comunidad religiosa Por tanto Yo En fin Habría que consultar A la santa sede De verdad Que es la que Hace ese elenco De indulgencias Pero en principio No creo que no entra No entraría En esa posibilidad De indulgencias Penarias Por rezar En comunidad Lo cual no quita Que sea muy sano Muy bueno Y que lo más importante Es eso Rezar a nuestra madre La Virgen María Pues aquí Lo dejamos Ya profundizaremos En esa consumación De la iglesia En la gloria Agradecemos a Cristina Rubio Su colaboración Y os recordamos Que esta noche A las 11 10 en Canarias Podéis seguir Por las ondas Y si todo va bien También con imágenes La hora santa Que tendremos En Radio María La bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Que el santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María El catecismo de la iglesia católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada El catecismo de la iglesia El catecismo de la iglesia